Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárenas, en este su programa, Formación Católica. Porque el que no se forma, se deforma, y el que se forma, se transforma. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, desciende tu gracia sobre nosotros, y danos la virtud de poder comprender lo que dice nuestra Madre en la Iglesia. De ser el fiel al papado, en este tiempo al Papa Francisco. Te rogamos, Señor Jesucristo, que lo bendigas, que lo guíes, que lo sigas iluminando, y que a nosotros nos mantengas fieles a la Iglesia, Señor. Tener nuestra fe siempre puesta en ti, en nadie más, y que nadie sea capaz de alejarnos de la fe por el mal testimonio, el testimonio dudoso, o que yo no sea causa de que otros se alejen por mi mal testimonio. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con la Carta Apostólica de su Santidad San Juan Pablo II, la Eucaristía en su relación con la Iglesia, en el párrafo 39. Además, por el carácter mismo de la comunión eclesial y de la relación que tiene con ella el sacramento de la Eucaristía, se debe recordar que el sacrificio eucarístico, aún celebrándose siempre en una comunidad particular, no es nunca celebración de esa sola comunidad. Está en efecto recibiendo, está en efecto recibiendo la presencia eucarística del Señor. Recibe el don completo de la salvación y se manifiesta así a pesar de su permanente particularidad visible, como imagen y verdadera presencia de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. De esto se deriva que una comunidad realmente eucarística no puede encerrarse en sí misma como si fuera autosuficiente, sino que ha de mantenerse en sintonía con todas las demás comunidades católicas. La comunidad eclesial de la Asamblea Eucarística es comunión con el propio obispo y con el romano pontícipe. En efecto, el obispo es el principio visible y el fundamento de la unidad de su Iglesia particular. Sería, por tanto, una gran incongruencia que el sacramento por excelencia de la unidad de la Iglesia fuera celebrado sin una verdadera comunión con el obispo. San Ignacio de Antioquía escribía, Así mismo, puesto que el romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad tanto de los obispos como en la muchedumbre de los fieles. Claro, aquí está hablando de aquí en la tierra, ¿no? Obviamente el principio y fundamento es Jesucristo, pero como él es el vicario de Cristo aquí en la tierra, entonces a eso se refiere. Por si hay un protestante escuchando, no se me vaya a escandalizar. La comunión con él es una exigencia intrínseca de la celebración del sacrificio eucarístico. De aquí la gran verdad expresada de varios modos en la liturgia. Toda celebración de la Eucaristía se realiza en unión no solo con el propio obispo, sino también con el Papa. Aquí de lo que está hablando es que cuando hacen la consagración de la Eucaristía, epíclesis creo que se llama, disculpenme, pero no me acuerdo bien el nombre. Cuando hacen la consagración de la Eucaristía, invocan obviamente la oración a Dios, pero de ahí piden la presencia o en unión, en nombre de, en unión del Papa, del Obispo. Y ya empiezan todos los santos, la Virgen María y empiezan a hablar. A veces dicen Santa Perpetua, Santa Socorro, Santa Felicitas, Santa Amianza, en Cosmos. Entonces, perdón, empiezan a dar toda una lista con que estamos en comunión. Por eso decimos que somos una iglesia trinitaria y tridimensional. La iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Entonces en cada Eucaristía tenemos las tres, los santos, los que están en el purgatorio y todos nuestros líderes y la iglesia en el mundo. En cada Eucaristía se celebra. Eso es lo hermoso de la iglesia católica, la unicidad de lo que hacemos. Con el orden episcopal, con todo el crero y con todo el pueblo entero. Toda válida celebración de la Eucaristía expresa esta comunión universal con Pedro y con la iglesia entera. O la reclama objetivamente, como en el caso de las iglesias cristianas separadas de Roma. Párrafo 40. La Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. San Pablo escribía a los fieles de Corinto manifestando el gran contraste de sus divisiones en las asambleas eucarísticas con lo que estaban celebrando. La cena del Señor, consecuentemente el apóstol, les invita a reflexionar sobre la verdadera realidad de la Eucaristía con el fin de hacerlos volver al espíritu de comunión fraterna. Primera de Corintios 11, 17, 34. San Agustín se hizo eco de esta exigencia de manera elocuente cuando al recordar las palabras del apóstol, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno de su parte. Primera de Corintios 12, 27. Observaba, si vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que sois vosotros mismos y recibís el misterio que sois vosotros. Y de esta constatación concluía, Cristo es el Señor que recibe el misterio, perdón, es el Señor consagró en su mesa el misterio de nuestra paz y unidad, el que recibe el misterio de la unidad y no posee el vínculo de la paz. No recibe el misterio para provecho propio, sino para testimonio, para un testimonio contra sí. Párrafo 41. Esta peculiar eficacia para promover la comunión propia de la Eucaristía es uno de los motivos de la importancia de la Misa Dominicana. Sobre ella y sobre las razones por las que es fundamental para la vida de la Iglesia y de cada uno de los fieles, me he ocupado de la Carta Apostólica sobre la Santificación del Domingo Díaz Domini, que ya la leímos nosotros. Recordando además que participar en la misa es una obligación para los fieles, a menos que no tengan un impedimento grave, lo que impone a los pastores el correspondiente deber de ofrecer a todos la posibilidad efectiva de cumplir este precepto. Más recientemente en la Carta Apostólica Novo Milenio Inuente, al trazar el camino pastoral de la Iglesia a comienzos del tercer milenio, párrafo 42. La salvaguardia y promoción de la comunión eclesial es una tarea de todos los fieles que encuentran en la Eucaristía como sacramento de la unidad de la Iglesia, un campo de especial aplicación. Más en concreto, este cometido atañe con particular responsabilidad a los pastores de la Iglesia, cada uno en el propio grado y según el propio oficio eclesiástico. Por tanto, la Iglesia ha dado normas que se orientan a favorecer la participación frecuente y fructuosa de los fieles en la mesa eucarística y al mismo tiempo a determinadas condiciones objetivas en las que no debe administrar la comunión. El esmero de pronunciar una fiel observancia de dichas normas se convierte en expresión efectiva de amor hacia la Eucaristía y hacia la Iglesia. Párrafo 43. Al considerar la Eucaristía como sacramento de la comunión eclesial, hay un argumento que, por su importancia, no puede omitirse. Me refiero a su relación con el compromiso ecuménico. Todos nosotros hemos de agradecer a la Santísima Trinidad que, en estas últimas décadas, muchos fieles en todas las partes del mundo se hayan sentido atraídos por el deseo ardiente de la unidad entre todos los cristianos. El Concilio Vaticano II, al comienzo del decreto sobre el ecumenismo, reconoce en ello un don especial de Dios. Ha sido una gracia eficaz que ha hecho emprender el camino del ecumenismo tanto a los hijos de la Iglesia Católica como a nuestros hermanos de las otras iglesias y comunidades eclesiales. La aspiración a la meta de la unidad nos impulsa a dirigir la mirada a la Eucaristía, que es el supremo sacramento de la unidad del pueblo de Dios. Al ser su expresión apropiada y su fuente insuperable, en la celebración del sacrificio eucarístico, la Iglesia eleva su plegaria a Dios, Padre de Misericordia, para que conceda a sus hijos la plenitud del Espíritu Santo, de modo que llegue a ser en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, presentando esta súplica al Padre de la Luz, de quien proviene toda dádiva, buena y todo don perfecto. Santiago 1.17 La Iglesia cree en su eficacia, pues ora en unión con Cristo, su cabeza y esposo, que hace suya la súplica de la esposa, uniéndola a la de su sacrificio redentor. Párrafo 44 Precisamente porque la unidad de la Iglesia que la Eucaristía realiza mediante el sacrificio y la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor exige inderrogablemente la completa comunión en los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del gobierno eclesiástico. No es posible concelebrar la misma liturgia eucarística hasta que no se restablezca la integridad de dichos vínculos. Una concelebración sin estas condiciones no sería un medio válido y podría revelarse más bien a un obstáculo a la consecución de la plena comunión, encubriendo el sentido de la distancia que queda hasta llegar a la meta e introduciendo o respaldando ambigüedades sobre una u otra verdad de fe. ¿Qué es lo que vemos cuando se empiezan a separar de la Iglesia? El camino hacia la plena unidad no puede hacerse si no es en la verdad. El camino a la plena unidad no se puede hacer si no es en la verdad. En la verdad. Por eso es de que no es lo mismo ser cualquier religión. No, 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 no. Nosotros estamos buscando la verdad. Y sí, la verdad es Jesucristo. ¿Pero qué significa ser Jesucristo la verdad? Significa toda su doctrina y su enseñanza. En este punto, la prohibición contenida en la ley de la Iglesia no deja espacio a incertidumbres. En obediencia a la norma moral proclamada por el Concilio Vaticano II. Miren, la Iglesia no deja espacio a incertidumbres. Por eso les digo la doctrina. Nuestros líderes ahora, no todos, pero la gran mayoría, dejan tanta incertidumbre. Por eso es que hay tanta división. De hecho, hoy escuchaba o leía un post que hizo este Eduardo Verace que decía toda la verdad. Me encantó. Incluso lo compartí. Porque decía que si ahora católicos fervorosos y fieles estamos tan divididos en puntos importantes de moralidad o de la Iglesia, esa consecuencia de que nuestros líderes no están siendo claros, no están siendo objetivos, sino están siendo ambivos. Y a la manera de evangelizar, a la manera de sacar documentos, a la manera de hablar, quieren agradar a todos sin excluir a nadie. Y al hacer eso, están causando tanta división dentro de la Iglesia. No todos. Aún hay muy buenos obispos y sacerdotes que están peleando la buena batalla del Evangelio. Y a ellos debemos apoyarlos y dejarnos guiar por ellos. Pero tristemente, muchos líderes de altos rangos están causando división por sus ambigüedades, por querer agradar a todo mundo. Y la verdad es que nunca, nunca se va a poder agradar al mundo cuando se esté evangelizando la verdad. De todos modos, quisiera reiterar lo que añadía en la carta encíclica Ut Unum Sint, tras haber afirmado la imposibilidad de compartir la Eucaristía. Sin embargo, tenemos el ardiente deseo de celebrar juntos la única Eucaristía del Señor. Y este deseo es ya una alabanza común, una misma imploración. Juntos nos dirigimos al Padre y lo hacemos cada vez más en un mismo corazón. Miren cómo la Iglesia verdaderamente enseña su doctrina. Juntos en la Eucaristía. No juntos porque somos hermanos, hijos de Dios y todos, cada quien con su creencia, cantamos juntos cumbaya, nos agarramos de la mano y vamos a un encuentro. ¿Cómo dicen? En camino. No sabemos a dónde, pero vamos en camino. No, eso nunca ha enseñado la Iglesia. Ahora lo último lo predican, pero eso nunca se ha enseñado ni está en la doctrina. La verdadera unidad y la verdadera ecumenismo es hacia un encuentro de la verdad en la Sagrada Eucaristía. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana.